La ciencia del Antiguo Egipto Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y vizir del faraón Soser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían como nosotros ahora médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes, y sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas.